En la actualidad, la televisión y radio pública se financian de recursos destinados por dos fondos, FONTV y FONTIC. FONTIC cobra, recauda y administra los recursos que pagan los operadores de telecomunicaciones por concepto de contraprestaciones. También financia proyectos de conectividad y uso de las TIC. FONTV, por su parte, financia la operación de RTBC y los canales regionales, entre ellos Telecaribe, Telepacífico, Canal 13 y Canal Capital. ¿De dónde salen los recursos? Para FONTV, de las contraprestaciones pagadas por la industria privada. Para FONTIC, de las contraprestaciones canceladas por operadores de telecomunicaciones. ¿Qué plantea el proyecto de ley que moderniza el sector TIC? Crear el Fondo Único de TIC, que fusiona las dos entidades, FONTIC y FONTV, y garantizar fuentes más estables de recursos para la televisión y la radio pública. ¿Cuáles serán los recursos? Serán los máximos que ha recibido la televisión y la radio pública hasta el momento, los cuales tendrán un incremento anual del IPC, Índice de Precios al Consumidor. ¿Se acaba la independencia de los canales regionales? Con esta política no se acaba esa independencia. Por el contrario, el Fondo Único de TIC girará los recursos para garantizar la operación y los canales definirán sus contenidos. Con los recursos adicionales dispuestos en la ley, que además deberán ser de interés público, preservar la cultura, educación y costumbres de comunidades indígenas, raizales, afrocolombianas y palenqueras. Por último, el proyecto destina recursos adicionales para la generación de contenidos multiplataforma, por ejemplo, a través de Internet, televisión o telefonía móvil, bajo esquemas concursables y que deben ser de interés público y social.